472 artistas y gestores culturales del puerto petrolero recibieron el aporte económico de 160.000 pesos por parte de la Gobernación de Santander bajo el decreto 561 del 15 de abril del 2020, bajo la situación actual que atraviesa el mundo por la emergencia sanitaria. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Social queremos agradecer a todos los artistas, creadores y gestores culturales que nos han hecho llegar la documentación requerida por la Gobernación de Santander para el desembolso de los 160.000 pesos de acuerdo al decreto 561 del 15 de abril del 2020. De esta cifra de beneficiados aún quedan 160 personas pendientes por recibir el pago correspondiente. De igual manera hacemos un llamado a todos los artistas, creadores y gestores culturales que aún no nos han enviado la documentación actualizada que requiere la Gobernación de Santander para que hasta el día de mañana miércoles 19 de agosto nos hagan llegar esta documentación a través del correo institucional juan.rojas.barancabermeja.gob.com Es de resaltar que la documentación debe ser el certificado bancario con la vigencia del 2020 y la ampliación de la cédula a 150%. Es importante recalcar que este gremio del arte y la cultura local anexen la documentación correspondiente y logren disfrutar de este beneficio económico.